Buenas tardes a todos ustedes los medios que el día de hoy nos acompañan y nos acompañan para socializar, para dar a conocer un tema pues de mucha importancia para el municipio y para la administración y principalmente bueno pues para el Comité Municipal de Agua Botana ustedes saben que tenemos una infraestructura que tiene muchísimo tiempo y esto no es ni por falta de descuido ni falta de mantenimiento todo tiene una vida útil y de acuerdo a estos periodos que hay bueno pues hay daños que hay en alguna infraestructura que no se puede prevenir simplemente por el tiempo que tiene bueno pues sucede el problema ahí y esto algunos habitantes lo han notado de algunas calles pues que no tienen la suficiente cantidad de agua y algunos pues no tienen agua y hacen un gran esfuerzo del Comité de Agua Potable por atender y hoy quisimos pues quitar las elucubraciones ¿no? ya que no haya esa elucubración de qué será y qué será y qué será y por qué no y cómo será no pues de primera mano darle la información qué se está haciendo, cuándo se va a terminar de hacer y como siempre todo es pues viendo qué es mejor para la ciudadanía ¿no? cómo les vamos a dar ese aporte de agua en cantidad y en calidad que toda la ciudadanía necesita necesita y más en este periodo de estiaje que estamos viviendo ¿no? de un gran problema de agua así de que bueno pues me va a permitir darle la palabra aquí a la directora del Comité de Agua Potable ella nos explica en qué consiste la falla, cuál es el trabajo que se va a realizar y bueno este la posibilidad para cuándo le anulamos un servicio completo nuevamente o mejor que como estaba anterior a esta parte a la verdad que... Gracias doctor yo quiero todos en un placer explicando con ustedes ella hoy me ha ido a informarles las cosas que estamos pasando en el país del Comité de Agua Potable y voy a a pedir contarles o platicarles un poco del problema que tenemos aquí del Comité de Agua Potable que es el paso número uno que está ubicado justo aquí al lado de la oficina de Agua Potable digo para que se ubique la ciudadanía este poste por el desgaste natural como bien lo dice el alcalde tiene ya 40 años de haberse perforado el desgaste ya es natural el día sábado definitivamente ya no estuvo en funciones detectamos una falla para explicarles un poquito esta situación la bomba se arrastró el día sábado estamos atendiendo la situación el sábado y el domingo estuvimos trabajando sacando lo que es la bomba del pozo desgraciadamente el domingo que volvimos nuevamente a introducir la bomba se desprendieron algunos tramos por el desgaste natural ya de los tramos se desprendieron y eso complica todavía más la situación ¿por qué? porque ahora hay que pescar lo que se fue hay que revisar con un video cómo está el daño en el pozo real el día lunes nos dimos a la tarea de empezar a sacar todos los tramos se quedaron cuatro tramos y la bomba hasta el fondo esa es la situación real delicada pero real el día lunes tomamos el video para ver la situación efectivamente los tramos están abajo y la bomba también pero detectamos otro problema un colapso en el ADN de un metro más o menos de profundidad y eso complica todavía más la situación complica la situación porque hay que corregir esa parte por ejemplo dice la gala este es un desgaste natural 40 años de trabajo del pozo pues obviamente va desgastando tanto el equipo como el ADN bueno tomamos la determinación primero atender por partes este problema ahorita ya se está pescando lo que se fue si todo sale bien el día de hoy quedaría el pozo libre del equipo que está ahorita al fondo posterior a eso vamos a darnos a la tarea de reparar lo que es el colapso a 191 metros aproximadamente desde ese colapso se va a entamizar o recubrir como ustedes lo quieran ver se va a atender esa parte el segundo paso es tomar nuevamente el video para saber si no hay otro colapso más profundo realizando esa parte y ya que todo esté afuera vamos a darnos a la tarea de darle ese mantenimiento que dice el alcalde que se tendría que haber dado a conciencia pero aprovechando lo vamos a hacer para que todo quede bien se va a limpiar se va a desasolvar ese pozo y nuevamente vamos a introducir la bomba y bueno si todo sale bien tenemos un tiempo aproximado para que todo funcione del día martes a más tarde mientras tanto ¿qué estamos haciendo aquí en el comité? hicimos algunos movimientos si pueden ustedes ver esta es la zona afectada la zona que nos abastece este pozo número esta es la zona afectada afortunadamente esta poza abastece una zona más pequeña que otros pozos hay alguna hay alguna zona que podemos interconectar con el pozo número 3 que es lo que ya se está haciendo hace aproximadamente que hicimos ayer hicimos las maniobras ayer buscando una estrategia para tratar de afectar lo menos posible a la población determinamos interconectar del pozo 3 lo que se puede atender y bueno tenemos una parte que es toda la parte de Arroyo Hondo la parte del Sabino esta zona que es Joaquín Pardabé y se va a abastecer con la interconexión desde el día de ayer ya se está abasteciendo se les va a dar de 7 de la tarde a 11 de la noche con presión suficiente estamos haciendo otro movimiento con el pozo número 2 desgraciadamente es insuficiente porque ya todos los pozos tienen su zona para atender pero se está tratando de atender con el pozo número 2 todo lo que es la parte de degollado hasta que hasta que pica hacia arriba esa zona nada bueno la zona que no podemos interconectar con alguna otra fuente de abastecimiento se va a estar abasteciendo con pipas estamos ya también atendiendo esa parte con pipas a las personas que no podemos interconectar con otra fuente de abastecimiento ¿sí contamos? ¿sí contamos? no 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 perdiendo ah ok o a lo mejor lo muevo y por eso lo muevo bueno entonces bueno es lo que estamos haciendo aquí en el comité estamos tratando de de buscar o estamos haciendo las acciones necesarias para para poder afectar lo menos posible a la población no sé si si quiere usted agregar algo doctor o alguien tiene no si alguien tiene alguna pregunta pero de que se habla de eso a ver se colapsa el la de cuando dice se arrastra la bomba porque la bomba se descompuso se mete la bomba se queda una parte debajo de la bomba por lo mismo de los colapsos de la neve a veces provoca eso que se nos queda una parte de la bomba afortunadamente lo pescan lo sacan y el pozo no hay necesidad de hacerlo nuevo porque si se queda el equipo ahí no se puede sacar se perdía el pozo y ha habido pozos que se han perdido por ese motivo bueno pues el día de hoy sabemos que este pozo no se va a perder se va a recuperar en un corto tiempo porque hablar que va a haber agua potable nuevamente para el 16 de marzo que es martes 16 que esperamos que el martes 16 haya suficiente agua y de calidad como le estamos diciendo bueno pues no es una mala noticia y que es lo que hace bueno ese esfuerzo el comité de agua potable y aquí también reconocerle el apoyo y agradecerles al cuerpo de bomberos que siempre y están a disposición las pipas de agua potable en el cuerpo de bomberos del municipio de Péngamo y ese apoyo que siempre nos han dado cuando ya hemos tenido con el agua con las pipas del comité más el apoyo de las pipas del cuerpo de bomberos del municipio de Péngamo bueno pues vamos sacando y atendiendo esa necesidad sabemos que no es suficiente no es lo mismo que cuando llega con aquella presión el agua pero sin agua bueno pues nadie se va a quedar en la población es que pueden estar seguros que sin agua nadie se queda no con la cantidad de agua suficiente y la idea es así como dice aquí la directora bueno se le va a dar una rehabilitada al pozo bueno pues para que dure un tiempo suficiente o muchos años también después de este mantenimiento que se le da a ese pozo no sé si alguien tenga algún comentario o una pregunta así como no doctor yo quisiera ser protavoz en esta ocasión de todos y cada uno de los comentarios que estoy viendo que están formulándose a través de las redes sociales no quisiera que fuera la directora quien la contestara sino usted haciendo un breve resumen de lo que están comentando déjeme decirle doctor que la gente está escéptica está inclusive bastante acre en sus comentarios hacia la directora cuando de antemano ustedes mismos lo acaban de exponer yo en mi caso personal que soy vecino de este pozo estoy consciente y pues convencido de que este pozo está viejísimo el pozo efectivamente directora tiene 40 años que llegó tenía un año cuando nosotros llegamos aquí a esta calle a la calle avenida constitución un año tenía el pozo en un año pues lógico este estaba fabulosa no había pues ningún problema y así por muchos años hoy pues yo tengo 63 años ya todo me duele pues con más ganas al pozo su opinión doctor y su respuesta a estas gentes sobre esos comentarios y había menos población la población ha crecido se han comprometido los pozos que estamos haciendo primero el mantenimiento de este pozo segundo este año vamos a perforar un pozo más para el comité municipal de agua potable para tener ese primero el soporte para darle el agua a la población pero a la vez también tendríamos este la oportunidad de que si vaya un pozo pues hacer lo que ellos hicieron en una parte ¿no? ¿cómo interconectamos otro pozo? porque ahorita no se puede interconectar más los otros pozos sin dejar de atender a otra parte de la población porque está comprometida el agua de todos los pozos porque quiero decirles que en estos años miren hemos llevado el agua de aquí de Pénjamo a lugares que tenían 30, 40 años sin agua ¿no? el Guayabo ahí está el Guayabo bueno pues aquí tiene agua ¿no? allá las Lucitas de Villanueva a muchas colonias que durante 20, 30 años no tenían agua el día de hoy ya llevamos la red de agua potable construimos tanques todos pero ahora comprometimos los pozos y tenemos que construir perforar más pozos y ahorita vamos con un trámite ahí muy acelerado para en este mismo hay estar perforando otro paso otro pozo para el comité precisamente previendo pues estos desperfectos ¿no? entonces pueden estar seguros que miren primero ni es negligencia ni es descuido son cosas que no son imprevisibles y el esfuerzo pues lo hace el comité como lo hace y desde si mencionaba yo ¿no? el apoyo de la corporación de los bomberos del municipio de Péngamo que siempre en cuanto decimos ocupamos aquí están las pipas de ayudarnos a dar el abasto con el agua que causamos molestia sí efectivamente causamos molestia porque todos estamos acostumbrados a tener esa comunidad de hablo villave tengo el agua suficiente o también tengo esa buena calidad pero tratamos primero el compromiso es ni descuidamos el aporte de agua ni la calidad del agua ustedes esperamos que el 16 de marzo se restablezca el servicio como es pero pedirle su comprensión su colaboración y bueno pues van a tener agua aunque no la que estaban acostumbrados a tener doctor nada más permítame contestarle aquí al auditorio me dicen que estoy muy tranquilo porque yo sí tengo agua no señora Yamilet no tengo agua tampoco nos estamos bañando fíjese usted bien con una cubeta de agua una cubeta de agua es más que suficiente para el baño de una persona señora Yamilet y si tuviéramos la regadera cuantas cubetas de agua no desperdiciamos no hay mal que por bien no venga y creo creo doctor creo señora en esta ocasión que este desperfecto nos sirva para hacer conciencia en el uso del agua gracias gracias doctor gracias señora pues gracias a todos ustedes y no sé si si hay alguna pregunta alguna duda un comentario bueno pues aquí está la directora de la parte operativa y los datos que se van a realizar entonces sí se está trabajando y se va a reparar este pozo en el tiempo esperando ¿cuánta gente porque están ahorita sin nada? tenemos aproximadamente un 14% de la población por el desabazo alguna otra pregunta la gente va a preguntar si le pones que este es nuevo que si le van a condonar los movimientos de los vecinos bueno pues este yo creo que eso es lo correcto como lo hemos hecho en otras zonas si no les prestamos un buen servicio de agua pues pasamos por ahí también toda propuesta para que se termine la zona y se les condone el pago de esta zona yo creo que eso tiene razón porque le voy a decir pagué con un servicio que no lo hicimos algún otro comentario bueno pues yo nada más quiero agregar a todos los usuarios que en esta ocasión están conectados y que nos van a estar viendo primero que entiendo la molestia de todos es correcta y es válida pero creanme que se está haciendo como bien lo dice el alcalde todo lo posible porque esto se solucione lo antes posible desgraciadamente hay trabajos que no dependen de una persona o de dos dependen de como se vayan dando los trabajos y que se pueda complicar eso es lo difícil y es lo que quisiera que todos los usuarios entendieran ante todo yo les doy una disculpa por la molestia que hemos causado pero estamos trabajando para que esto se solucione lo antes posible yo quisiera que fuera mañana pasado o pudiera sido ayer desgraciadamente dependemos también de proveedores de gente especializada que está trabajando y atendiendo este problema cuento también con un equipo de trabajo que no estamos solos en el comité la gente se compromete para que todos puedan tener su servicio agradezco a bomberos que nos apoyaron en estas situaciones el apoyo que también siempre he recibido por parte del ayuntamiento sobre todo del alcalde y bueno les pido su contención le doy una disculpa por esta falta de servicio que le estamos atendiéndolo y lo antes posible se va a restablecer gracias el alcalde y lo antes posible lo antes posible Gracias.